Aquí está, una presentación exclusiva del Money Mix, patrocinador oficial de todas las sinvergüenzuras de los integrantes de esta emisora, el capítulo de hoy. Hoy presentamos... Ese hombre me enamoró. Hola Mix, bueno, se trata de una historia de un man que fue Guleman falso. Porque cuando yo entré a la empresa lo conocí, me brindó su confianza, tenía qué perfil bajo, pero qué perfil bajo. El tema fue que el man, pues, se portó bien conmigo, el man me engatuzó, el man me enamoró, el man. Bueno, con tal que salimos unas seis veces, y luego me entero por recursos humanos que el man está casado y tiene una bendición. Entonces, tiene su vida, por decirlo así, oculta, y no. Yo creo que ya, pero porque ya me enamoré y no sé qué hacer. Escucho opiniones. Los oyentes de Mix están enloqueciendo. Date prisa, Goku. Grave, grave, mami, grave. ¿Cómo pudiste engañarme? Bueno, es medio habitual esto, ¿no? Que las mujeres sean engañadas por estos hombres. No, 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 atención, 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 atención. ¿Qué pasa? Atención, 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 atención. ¿Qué pasó? Noticia, noticia. Última hora, atención. ¿Qué, qué, qué, qué? Es que Sammy acaba de decir mami. Ajá. Sí, es un amor. Y Bravo acaba de decir es que no sé qué a las mujeres. Ajá. Lo que pasa es que quien envía la nota de voz del capítulo de hoy... Sí. ...es un hombre. ¿Qué está? No. No, espera. Chanfles. ¿Es un hombre el denunciante? Sí. Este caso le está pasando a un hombre. O sea, el pelado llegó a la empresa, el otro le copió, lo enamoró, se... Ajá, y se... Pero el otro está casado. Y tiene una bendición. ¡Ah! ¡Fuerte! ¿Usted qué haría? Deje su comentario ya aquí en nuestro Instagram. Hermano Boletelo. En nuestro canal oficial en YouTube. Boletelo. Deje la caja de comentarios para expresarse. Y por supuesto... Por no ser sincero, Boletelo, hermano. También pueden enviar su nota de voz a nuestro WhatsApp. 301-301-1039. Este es el Toxicapítulo de hoy. Llame a la mujer y dígalo, y súbalo a todas las redes sociales. Mix 103.9.